Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, aquí estamos ya en este inicio de la semana laboral, lunes 13, después de un fin de semana bien movido, como parece ser que van a ser todos los fines de semana en materia política de los próximos meses, Danilo, Danilo Paulino. Buenas tardes, Ramón, la buena tarde para los amables televidentes. Bastante movido políticamente, bueno, políticamente. Bueno, en lo que respeta a mí, a mi persona, y escúseme que hable en primera persona, pues este fin de semana fue sumamente intenso, intenso en los contactos con la gente de la circunscripción electoral número 2 de Santo Domingo Este, allá tuve la presencia de la gloria del baloncesto de la República Dominicana, quien está ahí en pantalla, mi gran amigo, don Jean-Michael Martínez, el capitán eterno de la selección nacional de baloncesto, el cual tuvo, tuvimos la oportunidad de ir allá a dar unas clínicas de cómo jugar mejor baloncesto. Los muchachos del club de Fran Boyan y aquellos olvidados, oigan el sector, como se llama, de los cartones en Vietnam, en los Minas, tuvieron la oportunidad de recibir instrucciones, orientaciones de un gran vencedor, de un gran luchador, de un triunfador en el baloncesto internacional, no solo aquí en República Dominicana. ¿Él jugó en la NBA? Solo le faltó jugar en la NBA, pero jugó baloncesto en los principales equipos de baloncesto del mundo, incluyendo Francia, Italia, Inglaterra, en toda Centroamérica y el Caribe, estuvo Jean-Michael Martínez. Gracias a Jean-Michael Martínez por haber cedido parte de tu tiempo y tus horas de descanso a orientar a esos muchachos de Catanga, Vietnam, del barrio La Milagrosa, en Santo Domingo Oeste. Yo quiero compartir con ustedes el corte, atención Isaac, de lo que dijo Jean-Michael y lo que dijimos nosotros al término de la primera clínica que se ofreció a los jóvenes del Club Fran Boyan, gracias a la coordinación, a la coordinación de Federico Santana, el coordinador de Juventud y Deportes del proyecto Ramón García, diputado. Adelante, señor director. Voy a hacer un pequeño aporte para el desarrollo del deporte, para las buenas prácticas deportivas, para jugar mejor baloncesto, ocupando un tiempo precioso de nuestro gran amigo, Jean-Michael Martínez, una gloria del deporte nacional, el capitán eterno de la selección nacional de baloncesto. No pueden descuidarse de los estudios, es lo más importante, la educación, esa formación en los estudios, donde tú puedes aprender, donde tú te desarrollas individualmente. Ahí viene el deporte, ustedes ya se metieron en una cancha a jugar baloncesto, no tienen que tomarlo en serio, tienen que aprovechar absolutamente cada segundo que ustedes están en una cancha. Imágenes de los jóvenes de diferentes edades que se dieron cita a este importante evento. ¿Eh, Danilo? Así es, qué bueno, qué bueno que el señor Yamalco, ¿qué se llama? Sí, Yamalco Martínez. Sí, está, pues bueno, dándole práctica en este tipo de deporte, en el baloncesto, a estos jóvenes. Y por qué no, qué bueno que está apoyando las aspiraciones del colega Ramón García, quien está presentando o está llevando su proyecto político en la circuncrición número 2 de Santo Domingo, a todos los rincones de esta gran circuncrición. Sí, sí, sí. De manera que mi para viene y le deseo mucho éxito. Y con una forma, escúchame, Danilo, diferente de hacer política. No, claro. Porque no buscamos solo la adicción, sino buscamos la integración en los puntos básicos, salud, deporte, educación, solución a problemas comunitarios, ahí estamos nosotros, pero de manera diferente. No promoviendo el clientelismo, porque entendemos que no es lo más saludable. La fundita, los 200 pesos, eso hay que dejarlo atrás, el salami, eso no es hacer política. La política se desarrolla con propuestas, llevando soluciones a la colectividad, ni siquiera individuales, a la colectividad. Ese es el trabajo principalmente de un legislador en la parte que tiene que ver con la representación. El legislador con esta parte, que le adhirieron en la constitución del 2010, creo que fue, no fue en la posterior a esa, que le adhirieron la parte de representación a la demarcación que representa, el tema de llevar soluciones. Aunque un legislador no está para eso, un legislador está para fiscalizar y legislar, pero decidieron adherirle el tema de la representación. Está bien, no hay ningún problema. Ya está ahí, es un tema constitucional, pero qué bueno que en ese sentido usted está llevando propuestas a la colectividad, ni siquiera a problemas individuales, a la colectividad. Aunque siempre también hay que llevarle soluciones a los que tienen problemas individuales. Bueno, estamos en breve con más.